Con la finalidad de garantizar la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso del Estado una iniciativa para autorizar a 137 municipios de Veracruz que tienen trabajadores incorporados al régimen de prestaciones del IPE a celebrar convenio para la retención de participaciones federales por cuotas, aportaciones y demás prestaciones de la Ley de Pensiones del Estado. La iniciativa del titular del Poder Ejecutivo señala en la exposición de motivos que la Ley de Pensiones del Estado, en su artículo 24, párrafo segundo, promueve, entre otras finalidades, el cumplimiento de las obligaciones de los patrones que tienen incorporados sus trabajadores al régimen de seguridad de dicho instituto para que éste pueda seguir cumpliendo con su alta encomienda y lo faculta para que previo cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley pueda solicitar el pago de aportaciones y prestaciones que no les han sido pagadas a través de participaciones federales. Por otra parte, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso del Estado la propuesta de Carla Rodríguez González como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz. Carla Rodríguez se desempeñaba como fiscal regional especializada en asuntos indígenas y derechos humanos de la Fiscalía General del Estado y es propuesta para sustituir a Javier Hernández Hernández. Javier Salas Hernández, más noticias.